Ahora hablamos del reconocimiento que merecen todos los profesionales funerarios en su día quienes han encontrado en esta profesión el reto de la valentía y ética para brindar sus servicios Específicamente el 2 de noviembre se festeja el Día Internacional de la Funeraria Muy pocos reconocemos esta fecha en el calendario Es por eso que dejamos pasar la importancia de esta profesión Profesión que la realizan los valientes Y hoy la valoramos con Liliana María Bentancur, administradora de la funeraria de la sede La Esperanza Liliana María Cardona Bentancur es una mujer joven, madre y muy trabajadora Según sus descripciones ama a su familia Siempre le ha gustado el estudio y más aún los retos de la vida laboral Fue funcionaria en el sector público Pero se demostró a sí misma que podía aprender labores más difíciles Y no hago referencia a las acciones pesadas o de mucho esfuerzo y sudor No, sino a aquellas que requieren de mucha estabilidad emocional y mental Y que no sobrepasa los límites de la frialdad Hace unos dos años se dedicó al sector funerario en el grupo Recordar Todos los hombres y mujeres que se inclinaron por esta profesión Deben trabajar por lograr valentía, serenidad y tener una buena capacidad de consuelo para las familias dolientes Con ella conocemos un poco de esta profesión en el día profesional del funerario Pues me siento muy orgullosa de pertenecer a este gremio Uno de los motivos por los que me llevaron a elegir esta profesión es por la calidad de servicio Mucho tiempo pertenecí en el sector público como contratista del Estado Pero durante ese lapso de tiempo escogí una carrera muy bonita que también me parece Que fue la tecnología de investigación judicial Dirán que qué relación tiene con lo que estoy haciendo ahora Es el compromiso social que tenemos con cada uno Que en X o Y momento presentan una situación Donde tenemos una víctima, un victimario, un doliente Entonces dado a eso lo relacionamos La muerte se ha convertido en un tabú social Que realmente nos lleva a pensar sobre la percepción que tenemos de esta Y es al momento de vivir una pérdida donde surgen las cuestiones sobre el proceso natural de la vida En detalle, cada profesional funerario tiene su opinión frente a la muerte Pero pueden coincidir en algo y es que no hay por qué temer a la muerte o al cuerpo inerte De por sí desde muy niños tenemos una creencia que la muerte es de miedo O que si una persona la vemos con los ojos cerrados es algo de temor De escondernos, de no verlo, no Es inclusive de admirar Inclusive tenemos una carrera muy bonita que es la de tanatoprasia Que es el manejo de los fallecidos O del cadáver como tal Que para que la familia no note esa diferencia de que ya está al otro lado De que se nos dio un paso más allá Lo dejamos tan Es como si estuviera durmiendo No lo cambiamos, no le exageramos Por ejemplo cuando le ponemos la ropa Presentamos pues como ese respeto Que a pesar de que ya no están con vida Porque no están respirando No significa que no signifique nada para nosotros Al contrario se debe de respetar Es por eso que esta profesión no es para cualquiera Fuera de eso mostrarle a la familia que tengan un recuerdo bonito de ese ser querido Que no es de dolor En su momento da mucha tristeza porque se nos fue antes de lo previsto O que ya en su momento pues listo por ciertas circunstancias se nos fue Pero es una gratitud que hay veces nos muestra a la familia Que buen servicio prestamos como nosotros funerarios Somos digamoslo así muy cultos en lo que hacemos Algún inconveniente que llegamos a tener con alguna familia Es de manejo pues como interno Es que nosotros en vez de generarle un dolor lo apaciguemos Obviamente no es decir que no sientan tristeza Que no lloren Al contrario hay que permitirle a la familia eso Que manifiesten todos esos sentimientos porque el duelo es complejo Y lleva su tiempo eso no es de un día para otro El pensamiento de orgullo frente a esta labor Lleva a los profesionales a pensar en la posibilidad de vivir En el proceso funerario como una acción de gratitud hacia ese ser querido Hay ciertos momentos de la vida que uno tiene que irse programando En que cualquier situación ya que estoy en este sector me puede pasar Como puede ser algo muy natural o al contrario algo trágico Eso sería pues algo con mucho trauma para nosotros Pero al contrario si lo hago con otra persona que no es de mi sangre Ahora con mi propia familia mucho más Si me lo permiten con todo el amor del mundo Y sería pues antes grato para mi familia pienso yo Rendirle como a ese homenaje El hecho de mostrar valentía y fuerza no significa que no sientan el dolor ajeno o propio Es solo que tienen una mirada un poco diferente de la vida y la muerte Esta misma profesión lo lleva a uno a ser mucho más fuerte No decir que no sentir dolor no No decir de que no me importe lo que la familia sienta en el momento O de la persona que esté dentro de una caja, de un cofre No El dolor muchas veces uno lo puede manifestar con palabras Llore todo lo que tenga que llorar Dígale a su hijo todo lo que le tenga que decir en su momento Como hay otros que las lágrimas no las puedo evitar Por mucho que no quiera no las puedo evitar Y más cuando son personas que se han ido muy jóvenes Y eso para una madre es muy duro, es difícil Porque se supone que la ley de la vida es El hijo enterrar a su madre No la madre al hijo Un caso muy particular Y vamos a hablar de don Alonso Díaz Y él, digámoslo así en su momento, fue como mi abuelo Él desde que yo empecé en la funeraria Él siempre fue un tintico, fue una aromática El último no me faltaban los bocadillitos Siempre venía todos los días a que yo le tomara la temperatura Pero él no me decía así Tomémosle, ay muñequita me va a tomar la temperatura No, me va a tomar la depresión Y la pregunta que siempre me decía era que si le faltaba mucho para morir Y yo nombre don Alonso por Dios Y yo no se le olvide que usted es la que me va a cuidar en la sala toda la noche Y yo, ay don Alonso Yo pasa a ver que usted en esta sala ni la va a pisar Por el tema pues de que están restringidas las velaciones en sala El 23 de septiembre creo Llegó pues la patrulla a mi casa Díganme que hay un vecino que es diagonal a la sede que había fallecido Pero ya estaba muy tranquilo Y yo, bueno, listo Se llegó el día Yo al otro día fue que como que reaccioné Yo digo, mira, don Alonso Don Alonso murió Era, por Dios que era como fuera parte de mi familia Yo lloraba, lloraba y lloraba Pero sin embargo, hasta el último momento lo acompañé No lo desamparo La labor o servicio funerario se ha visto muy afectado durante la pandemia El servicio en un 100% se redujo en un 50% Las salas de velación aún no están habilitadas Al igual que el servicio de la cafetería También se ha visto limitado el aforo y transporte de fallecidos por COVID Esto ha ocasionado que muchos clientes se quejen Ya que esto hace parte de las facturas comunes en un hogar Sin embargo, la labor se ha llevado a cabo de la mejor manera Por eso Liliana reconoció a sus colegas esta labor Que se ejerce dentro y fuera de la localidad A todos mis compañeros de este gremio Que no son muchos y quien nos pueden ver De verdad que es una profesión muy bonita que ejercemos De pronto por muchos somos valorados Por otros menospreciados Pero si tratamos de hacerlo con el amor del mundo Pues en lo personal lo trato de hacer con humildad Con respeto y con vocación Así reconocemos la labor del profesional funerario en Jardín Apoyamos y agradecemos su compromiso Informó para Semana a Semana Miguel Árboleda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!